Para toda la gente de este lugar Vamos a trabajar nada más y nada menos Una cumbia que nos dice de los Coca-Cola Vamos a bailar este tema que dice Andale señores, vamos a trabajar este tema Y se lo voy a dedicar muy en especial Para toda la organización del pueblito Complacidos, el número que nos dice Oye La Marino Manía ¡Adiós! Cumbia para los Coca-Cola ¿Para quién? Cumbia para los Coca-Cola ¡Nos! ¡Ándele que se abre esa rueda! ¡Ajá! El Padrino 5100 Canel Vamos para la cumbia que ya... ¿A dónde? Vamos para la cumbia que ya va a empezar Toda mi gente de Ciudad Lagos ¿Con quién? Mira cómo baila la negra carita Hoy con la organización del pueblito ¡Bienvenidos! Y baila la negra carita Mira cómo baila la negra carita ¡Escúchenla! ¡Venga los sabrosos! ¡Para las Coca-Cola también! ¿De quién? Tremenda borrachera ¿Con quién? ¡Sensación Caney! ¡Oye! Vamos para la cumbia que ya va a empezar Vamos para la cumbia que ya va a empezar Mira cómo baila la negra carita Mira cómo baila la negra carita Mira cómo baila la negra carita ¡Ándele a la linda! ¡Qué bonito dibujo! ¡Y la linda capilla! ¡El Padrino! ¡Con procesador! ¡Ándele el famoso Estrella! ¡Conocido como el Charro! ¡Toda la familia Cano! ¡La organizadora! ¡Vamos para la cumbia que ya va a empezar! ¡Vamos para la cumbia que ya va a empezar! ¡Con quién? ¡Mira cómo baila la negra carita! ¡Toda mi gente, si no es loca! ¡Ya cómo baila la negra carita! ¡Bienvenidos! ¡Mira cómo baila la negra carita! ¡Mira cómo baila la negra carita! ¡Escúchenla! ¡Eso es para las Coca-Cola también! ¡Llegan los amores! ¡Eso es para las Coca-Cola también! ¡¿Para quién?! ¡Eso es para las Coca-Cola también! ¡Vamos! ¡Tremenda borrachera! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Andale para Brian! ¡Para Jorge y ese gorra! ¡Y ese rabadido! ¡Para toda la gente de los uvas! ¡Puro peñón de los baños! ¡Abre dos! ¡Escucha! ¡Venga los abrazos! ¡Que si que! ¡Ya oyeron! ¡Díselo otra vez! ¡Traiga mi aguardiente y rompa el deber! ¡Traiga mi aguardiente y rompa el deber! ¡Escuchen! ¡Que si no hay pelea esto va a amanecer! ¡Que si no pelean esto va a amanecer! ¡Venga los amores! ¡Que si no pelean esto va a amanecer! ¡Bienvenidos señores! ¡Cáiga mi aguardiente y rompa el deber! ¡Venga los abrazos! ¡Andale saludo para el Pepe! ¡Para el Noy! ¡Ese conjo! ¡Agu! ¡Dónde la escuela de tiro! ¡Andale señor! ¡Díselo otra vez! ¡Escucha! ¡Traiga mi aguardiente y rompa el deber! ¡Táiga mi aguardiente y rompa el deber! ¡Aunque sea una agüita de fresa! ¡Que si no pelean esto va a amanecer! ¡Andale chale un saludo perrón! ¡Díselo otra vez! ¡Que si no pelean esto va a amanecer! 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 ¡Venga los abrazos! ¡Epa! ¡Ey! ¡Ajá! 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 La Padrinomanía. Sensación Caney. Sensación Caney. Sensación Caney. La Compañera de la Realidad. La Realidad. Te llevaste el amigo ideal. Detrás de los fríos cristales llovia tristemente. Y entre lágrimas de duelo, padres, hermanos y amigos. Bueno pues ahí está señores, ese fondo musical a la versión del Padrino, sonido Sensación Caney. El tema de naturaleza, que bueno va dedicado muy en especial para toda la gente que se nos ha adelantado, ¿verdad? Para todos los que formaron alguna vez la Comisión Organizadora del Pueblito. Se fueron nada más en físico, porque bueno, siguen en la mente de cada uno de ellos. Y bueno pues ahí está para toda la banda que le dedica ese tema a cualquier ser querido, ¿verdad? A un amigo, a un ser querido. Bueno pues a mucha gente. Sensación Caney. Señores, vamos a continuar adelante, dice, vamos a mandar el siguiente saludo, dice. Saludo para Edgar y Claudia, 100% Ciudad Loca, ya presente en esta nochecita. Vamos a poner el siguiente tema y va dedicado muy en especial para toda la gente de la Comisión del Pueblito. ¡Vamos a bailar esa salsa de antaño que nos dice! ¡Ándele complacido, señores! ¡Escucha! Ansias de tenerte y de besarte, loca sensación que a mí me da. ¡Ándele toda la familia, cano! Hoy le tocó echarle ganas, organizar este bonito evento. ¡Vámonos! ¡Venga a la salsa, señores! Te quiero otras caricias, que borren las huellas de tu amor. Pero no consigo olvidarte. ¡Escucha! Fuiste el amor que... ¡Oye! ¡La alma mía! Ansias. Ansias de tenerte y amarte. ¡Saludos para ese pato, yo! ¡Para el seco y chona! ¡Ándale, Dylan! ¡Abrós! Busco donde quiera otras caricias, que borren las huellas de tu amor. ¡Ándele, llegó Fati! ¡Para Fati y ese Guillermo! ¡Bienvenidos! Digo, olvidarte. Fuiste el amor que... ¡Venga a la salsa, señores! Oye, yo, yo, yo... ¡Escucha! ¡Porisado, qué estás! ¡Venga a los sabrosos! ¡Oye! ¡Oye! Ya no me gustas por mí, olvidas lo que yo fui Fui un amante que en tu vida acariciaba tu pecho Un pecado cometido al satisfacer tu cuerpo Ya no me gustas por mí, olvidas lo que yo fui Fui uno más que entró en tu vida anhelando tu cariño Otro más que entró en tu cuerpo y ese día te... ¡Venga la salsa señores! ¡Escucha! ¡Ándale llegó la super banda! Toda la escuela de tiro, toda mi gente en Ciudad Loca Para el Ajo, ándale Jojo, ese Noice y el Chillón Para Eder y Pepe, vamos Ese Junior, Endor, ese Prieto El Terreno, para el Legends Ándale Joao, para Chirichito y el Neymar ¡Papé! Ricky Marcos y el Trastor Ándale Pepino, para el cuerpo y la tapa puro Ciudad Loca ¡Oye! ¡Ya no me gustas por mí! ¡No, no, 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 no preguntas más! No olvidas lo que yo fui Un vicio, un vicio que no me deja arrancarme de tu vida El aroma de tu almuerzo ¡Saludo para mi compadre el Toby! ¡Hala, esa vez! Para Iván Juanita Yzón ¡Papúntate! ¡Alejandro Iala! ¡Papúntate! Pancho y Disco Mobile Santander ¡Papúntate! ¡Bienvenidos! ¡Tienes un vicio que no me deja arrancarme de tu vida! ¡Déganlas a... ¡Papúntate! ¡Déganlas a... ¡Déganlas a... ¡Déganlas a... ¡Déganlas a... ¡Ajá! ¡Patrín, no hace así un camellí! ¡Ándenle saludos para! ¡No, no, 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 no preguntan más, miran lo que yo fui Un vicio que no me deja arrancarme de tu vida El aroma de tu almohada, volamento de tu herida Ya no preguntas por mí, no, 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 no preguntas más No olvidas lo que yo fui Cuando sueño con tus brazos, siento ese calor divino Pero al despertar yo pienso ¿Qué será, será? ¡Se va! ¡Se va! ¡Dile, nene! ¡Adiós! Este güey se parece a los niños seres ¿Por qué es la ambición? ¿Y quién? La sensación de él La sensación de él ¡Se va! El padrino sensación Caney Se está formando tremendo rumbo Cali, charanga, la tumbadora finón Que vengan todos a guarachar Cali, charanga, les va a tocar En esta rumba no hay distinción En esta rumba no hay distinción Oigan, oigan, oiganlo bien Yo traigo un ritmo caliente Que es para toda la gente Ya yo les traigo alegría De allá de esa tierra mía Y un coro que dice así Y un coro que dice así Bueno, pues claro que sí, jóvenes Seguimos adelante en este bonito programa Donde estamos empezando a calentar motores ya En esta nochecita Dice, vamos a mandar saludos para el buen Chicharo Para el Roy Para ese Charal Para el Ciego Para Pepo Puso Para el buen Nalgón Que ya está con nosotros Chuy Para el Gelos Ese Para el Tal Dice, para el Marines Para Caris Charro Y Ese Mi Abuela Ándele para el Apenas Y toda la gente De la comisión del pueblito Como ames, güey Le hubieran echado otros cinco pesos de tinta Y de volada lo leemos Ahí te habla mi chavo Saludo dice para Mándame un saludo con procesador Ándale dice con procesador Para Ese bus Para el Coco Bola David Aldair Siempre con su padrino Señoras y señores Vamos a trabajar una cumbia de esas